en kiev el alto gobierno tiene caras largas no se tragan las últimas declaraciones de varios jefes militares del país de las hamburguesas que por primera vez están hablando alto claro y duro no esos patiquines del pentágono que lo que andan es buscando negocios no estos son verdaderos militares que están diciendo que esta ventana que se está abriendo de la del invierno debe ser aprovechada por ucrania para tratar de saldar de saldar allí de soldar allí una mesa de negociación porque según estos militares encabezado por mar miler que el jefe del estado mayor conjunto ucrania no tiene vida para invierno para el invierno y lo dijo claramente no está diciendo sin mentiras piensa miler y otros más que la paralización operativa para el invierno llegará pronto para el títere comediante y se basan estos informes estos estrategas estas opiniones de diversos militares porque en primer lugar la infraestructura eléctrica de agua de electricidad de telecomunicaciones y de otras está en el piso está en el suelo está destruida primero segundo no tiene equipamiento para el invierno desde uniformes hasta equipos tanques para el invierno no están equipados no tienen abrigos y el invierno allí en ucrania se está calculando va a ser entre menos 10 a menos 40 grados ellos van a tener que priorizar según dicen los militares gringos van a tener que priorizar entre darle lo poco que tienen a la población civil o desplazarlo todo a los militares y a ese poco a ese poco que tienen si se lo desplazan a los militares para las operaciones será a una élite no al resto que no tienen ni siquiera zapatos para entrenarse bien en esta operación todos los tanques vehículos equipamiento que le ha dado la tan incluso los gringos sólo son para climas no invernales estamos hablando clima duro clima de este tropical no así invernal igualmente han identificado los gringos que la logística va a fallar ahora más que nunca porque si ya hay problemas con la infraestructura crítica no hay suficientes elementos que logren ayudar a la logística para el invierno entonces si ya se está hablando de una probable evacuación de una gran ciudad como kiev imagínense ustedes cómo será el resto de las ciudades con lo cual amigos de sin mentiras los generales gringos están empujando desde el pentágono desde la casa blanca están tratando de influenciar para que se sienten en una mesa de negociación y por eso hemos visto que en los últimos días los medios gringos el asesor de seguridad y otros amiguitos por allí están presionando al títeres para que abra un compás en la mesa de negociación y tratar de ganar el tiempo del invierno que puede durar hasta seis meses ojo con lo que les voy a decir los gringos creen que las operaciones en invierno se van a no solamente a ralentizar sino se van a congelar que los ucranianos no están preparados para enfrentar a los rusos en invierno no le está diciendo sin mentiras lo están diciendo los amiguitos del norte y además la gran incertidumbre que tiene ahorita mismo washington y la casa blanca es que efectivamente no saben si los rusos van a utilizar este parón de invierno vamos a decir parón dentro de comillas para reagruparse para reaceitarse para descansar que es lo más probable para lanzar la madre de todas las ofensivas y acabar y aplastar de una vez por todas al al ejército del títere comediante están creyendo desde más miler y otros que incluso se pudiera acabar el conflicto antes del invierno antes de finalizar el invierno porque la paralización ucraniana en el invierno no tiene nombre y por eso los gringos están allí y los hilos y los amiguitos del títere comediante están con su cara bien larga vamos a dejar el vídeo hasta aquí espero comentarios muchas gracias será hasta la próxima